¿Cómo se propaga el COVID-19? El virus del COVID-19 surgió en China en 2019. Desde ese entonces se diseminó en todo el mundo. Pero, ¿cómo es esto posible? Veamos cómo se propaga este virus. Se cree que el virus que causa el COVID-19 puede haber comenzado como un virus dentro de un animal. De alguna manera, el virus pasó del animal a un ser humano. Esa fue la primera infección humana. A partir de esa única infección, el virus se propagó a otra persona y luego a otra y a otra. A eso le llamamos transmisión de persona a persona. ¿Cómo pasa de una persona a otra? El virus se libera al aire cuando una persona infectada exhala. Puede vivir en las gotitas liberadas cuando la persona enferma tose o estornuda. Usted puede inhalar esos gérmenes. O estos se pueden posar sobre las superficies. Si usted toca una superficie infectada y luego se toca la cara, usted traslada el virus a sus ojos, nariz o boca. Esa es la forma en que lo infecta a usted. El COVID-19 parece ser altamente contagioso. Se propaga muy fácilmente entre las personas. Eso da lugar a focos de brotes en las comunidades. A esto le llamamos propagación comunitaria. Para ayudar a detener la propagación del virus, vacúnese. Use una mascarilla. Lávese las manos con frecuencia y evite el contacto con otras personas. Si tiene que estar entre otras personas, mantenga su distancia. Para obtener más consejos, hable con su médico. ¡Suscríbete al canal!